¡Suscríbete al canal! Y aquí estoy, haciendo músico, diciendo que la hago para no sentir y para sentir al mismo tiempo que yo pienso que yo quiero que escucho que como que voy Lo lo digo de mente por todo lo que pienso y hago sentir por su color, por cómo se oye, por todo lo que digo que al no decir lo puedo decir Soy majareta, majareta dispar, músico rata y loco, no soy persona normal, mato loco, delirante, fuera de lo habitual, escucha para la... No estoy en mis cabales, majareta dispar Soy un ser sin razón, creo al menos eso porque, oh, 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 me siento insensato, no tengo control Me siento chiflado, no puedo detenerme y no quiero, oh, 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 por poder fe y a mi profesión Este es mi mundo, donde me adenudo y parten todo es magia, todo es artesano, estoy aquí, lo estoy, lo de afuera es lo de menos, los sonidos, los momentos, los momentos, los momentos, vivo yo Saboreando los instantes para muchos, disonante, no estoy corda ni lo quiero, estoy fuera, pero dentro, estoy chalado, cómo no Y en mi mente no responde a los cómonos, patrones, no hace frío ni calor, soy un juicio, vivo yo Soy majareta, majareta dispar Soy coraza y loco, soy persona normal, mato loco, delirante, fuera de lo habitual, escucha para la... No estoy en mis cabales, majareta dispar 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 ¡Gracias! 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 Sinónimos de la locura que cada uno tenga Sinónimo de locura ¿Cómo? ¡Orate! Un loco Un sinónimo de locura ¿No se les ocurren? ¡Demente! Pues les voy a decir como 100 Si es que los puedo decir Estoy pirado, muy insano, abarrenado, irreflexivo Impredente, inadaptado, esquizofrónico, chifrado Socha lupa, socha pita, socha oído y colifa Destrampado, muy brillado, extravandido en tus niños Colgado y zapato y de fiburos estoy tumbado Socha mi Coca-Cola y un grande desequilibrado Perturbado, mendojadizo, ñame y de chavetado Psicótico, alienado, desquicado y anormal Delirante, locatela, atolondrado, desigual Psicótico, alienado, desquicado y anormal Delirante, locatela, atolondrado, desigual Bajareta, dispar ¡Gracias! ¡Gracias!